Hola, hoy os voy a realizar un juego que se llama La sorpresa del elástico 2 Se realiza con una goma elástica, como su nombre bien indica Y con una baraja Una baraja normal y corriente Bien mezclada De las que todos podemos tener en casa Lo que haremos será mezclar un poquito más Incluso podemos mezclar a la americana Bien, y daremos a elegir una carta al público Esta misma, por ejemplo El público mirará la carta ¿Vale? Y la pondrá a la baraja ¿Qué haremos nosotros ahora? Pues mezclaremos Así un poquito Bien, y una vez esté bien mezclado Cogeremos la goma elástica Y haremos lo siguiente Pinzaremos la baraja Ahí Bien pinzadita Y haremos un doblez Así ¿Vale? Una vez hayamos hecho el doblez Meteremos la mano Por aquí Por la primera Doblez Y haremos lo siguiente Sujetaremos la baraja Y dejaremos que la goma actúe Y ya tendremos la carta seleccionada Por el público Muchas gracias